Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Gracias por ver el video